Hoy, me he sufrido. A ver, papá. Calla, calla. No, no, que lees. Y la gravas. ¿Tendrá nariz? Y la boca, ¿no? Como la ve a tu madre que se come su planta. ¿Por qué? No se lo enseñes, tío. No, porque en medio, hombre. Cállar, morrín. ¡Nam, mam, mam, mam! ¡Nam, mam, 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 mam! ¡Gracias!